Los reportes de accidentalidades continúan a la orden del día. Según el más reciente informe de tránsito nacional, reportan 813 colisiones que dejaron como resultados a 11 personas fallecidas y 36 lesionadas. La Policía Nacional, a través de la especialidad de tránsito, les da a conocer los resultados obtenidos entre el lunes 22 al domingo 28 de noviembre del 2021. En 93 municipios del país no se registran accidentes con fallecidos en accidentes de tránsito. En la semana contabilizamos 813 colisiones con resultados de 11 personas fallecidas y 36 personas lesionadas. En relación a la semana anterior del 2021, disminuimos en 3 personas fallecidas y en 144 las colisiones. La manera de los resultados de los accidentes de tránsito, tenemos 5 conductores, 3 peatones, 3 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 5 por exceso de velocidad, 2 por estado de ebriedad y 4 por otras causas. Edgar Sánchez, comisionado mayor, dijo que aunque los fallecidos en esta semana disminuyeron, podrían prevenirse los accidentes, por lo que recomendó a tener mayor responsabilidad tanto de los peatones como de los conductores. El Tribunal recomienda a todos los conductores en esta época, ya que nos estamos aproximando a diciembre, a manejar con responsabilidad, con seguridad para que evitemos estas tragedias y estos lutos que tanto daño causan en las familias nicaragüenses como son los accidentes de tránsito. A respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico del vehículo y usar siempre el cinturón de seguridad, conductor y pasajeros. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Es una recomendación que siempre se las estamos haciendo inculcar a todos los conductores y peatones y siempre continuamos con esa actividad. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad antes de cruzar la vía pública, observar a ambos lados para evitar ser atropellados. No nos crucemos cuando nos bajemos de los buses por delante ni por detrás. Esperemos que este arranque para que no tengamos peligro y riesgos mayores. Conductores de moto, usen siempre el casco protector, usted y siempre el acompañante. Los conductores deben de prestar especial atención en la vía pública durante ya el periodo de lluvia, aunque ya hemos terminado del invierno, pero continúan todavía algunos lugares donde las lluvias se mantienen, a manejar con responsabilidad, no pasar en las corrientes crecidas de los ríos, a mantener una velocidad con precaución, evitar transitar en zonas de alto riesgo y cruzar puentes inundados o con fuertes corrientes. La Policía Nacional recuerda a conductores y pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.